Yo entiendo todo, no entiendo a los idiotas útiles, entiendo a los que lo hacen por plata, porque nunca más van a estar a donde están hoy. Entiendo a Tony Coleman, por ejemplo, periodista de Página 12, que la SIDE le pide que lo haga y lo hace. Entiendo a Horacio Verbisky, que hoy publica cualquier barbaridad sobre todo esto. En realidad de esto no dice nada, habla de otras cosas. Y lo entiendo porque para Verbisky la política es otra cosa y nos separa una visión del mundo. Los montoneros eran capaces de matar gente desarmada, los montoneros eran capaces de matar gente desarmada, y yo no soy capaz de matar a nadie, ni armado ni desarmado. O sea que lo que nos separa es una visión del mundo. Yo entiendo todo, pero a veces hay cosas que en verdad me asombran, es increíble, ¿no? Pero todavía hay cosas que me asombran. Escuchá esto, Lázaro Báez me mandó una carta de documento, es increíble. Es muy básica la carta de documento, se tendría que conseguir otro abogado, Lázaro. Pero bueno, más allá de eso, el tipo en la carta exige, exige, pone entre comillas, exige, que presentemos documentos en el juzgado. Es muy loco esto. Él se siente el juez, ¿entendés? Él exige, a mí me da lo mismo un hermandero, o un panadero, él no tiene nada que ver con esto. A lo sumo estará imputado, pero él no puede exigir nada. ¿Con qué autoridad exige? ¿En nombre de quién exige? Estos tipos son unos caladuras, realmente son unos caladuras. Me asombró mucho recibir la carta de documento de Lázaro. Lázaro, usted tiene que agradecerle a Dios, que hasta ahora estuvo libre. Bastante tiempo se pasó libre. Y ojalá, realmente, ojalá en el futuro vaya en cana Lázaro. Hoy dice un periódico que Lázaro se encontró con Cristina. ¿Escuchá lo que te estoy diciendo? Eso se ha publicado hoy. Que Lázaro se encontró con Cristina después de nuestro primer programa. Ahora entiendo por qué Lázaro mostró su casa como veíamos antes. Es obvio, Cristina se lo pidió. O sea, Cristina le pidió a Lázaro que hiciera lo que ella no se animó a hacer. Yo no pretendía, por una cuestión de investidura, y por supuesto porque es la Presidente, que ella abriera su casa después de lo de la bóveda. Ahora ella podría haber dejado que el periodismo entrara, si es que no había nada. Ya ahora es tarde, porque si había algo, hasta también es quizá posible que lo hayan sacado. Ahora, Lázaro, usted, antes del 2003, era subnadie, o sea, era menos que nadie, ¿me entiende? Era un cajero del Banco de Santa Cruz, subnadie. Hoy usted maneja el 98,3% de la obra pública de la provincia. O sea, usted, Lázaro, progresó más rápido que Henry Ford y Bill Gates juntos. Usted descubrió el auto y Windows. ¿Me entiende? Entonces, ahora, ¿usted realmente cree, Lázaro, que puede exigir algo? Es increíble. Mire, Lázaro, mi abogado, que es Patricio Carvallés, le está respondiendo, en este momento le está respondiendo su carta, y mañana se la va a mandar. La respuesta es realmente muy divertida y muy solvente. Yo le recomiendo que la lea. No todo el mundo le dice que sí, Lázaro. No todo el mundo le dice que sí. A mí me importa un pomo que usted tenga, 2.000, 3.000 millones, 500, me da exactamente lo mismo. Usted es un pobre tipo con guita. Ahora, si quiere exigirnos algo, Lázaro, estudie, estudie, reciba sede de abogado, entre a laburar como pinche a tribunales, haga toda la carrera y después concurse para juez. Seguro que se lo van a dar a usted el cargo de juez. Seguro se lo dan. Pero primero haga algo, no nos venga a exigir desde la nada. Tiene que esperar unos años, Lázaro. Estudie un poco, se recibe, hace la carrera. Después nos exige. Y una cosa más. Cámbiese el corte de pelo porque... Si no, en tribunales no se lo va a tomar nadie en serio. Esto se lo digo de onda. Yo siempre termino y ustedes se quedan mal porque este programa es eléctrico, porque es un bajón y qué sé yo. Yo les quiero terminar el programa con una buena noticia. Que aparte muestra que cuando todos nos unimos para algo... Va de nuevo. Que cuando todos nos unimos para algo, las cosas se pueden hacer. Le ganamos al fútbol. Nosotros hicimos... Estos no son definitivos. Les digo porque después leerlo por dos décimas y van a decir... No, mintió. Son los que nos da Ivope ahora en vivo. En la competencia directa con el fútbol nosotros hicimos 24-7 y el fútbol 16. No pasa nada, no pasa nada, porque mañana podemos estar cuarto, pasado o mañana primero de vuelta. No nos cambia nada. A mí importa que se vea el programa que quiero hacer. Y no quiero que tomen a la gente por idiota poniéndole el fútbol para confundirle y para que no se hable de lo que se habla. Y respecto a los números, un consejo a Mariotto, que ahora adivina el rating. Dedícate a otra cosa, Mariotto.